Saludos, es martes 11 de junio desde Onda Cádiz les damos la bienvenida. Aquí comienza un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 11 de junio y martes. Martes decía 11 de junio por no decir 42 de mayo porque realmente tal y como viene el día parece que sí, que podríamos decir perfectamente siguiendo con el refrán nuevo popular y aquello del sallo que hoy deberíamos contar también el día como 42 de mayo. No se me descuide tampoco con cierto abrigo, no mucho, pero algo sí, eso, lo que decía el refrán. Y si les parece vamos a confirmarlo precisamente con la previsión meteorológica para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para hoy en la Bahía de Cádiz con intervalos nubosos de tipo alto más probables al final del día. Los valores extremos entre los 24 grados de máxima y los 15 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste, moderados en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad con brumas matinales en el estrecho y despejado en el resto. Las temperaturas sin cambios entre los 26 grados de máxima y los 13 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán de poniente con intervalos de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Bueno, no sé si es lo propio de estas fechas, pero mirando el calendario todavía en este 11 de junio al que estamos todavía le faltan precisamente otros 10 días para alcanzar el verano. Con lo cual, no desesperemos que ya llegará. Eso en cuanto a lo meteorológico, en cuanto a la información general, pues si les parece, nos asomamos ya a nuestro kiosco virtual y a nuestras portadas de los periódicos. Repaso que comenzamos por Diario de Cádiz. Diario de Cádiz, la Junta redobla la presión para levantar el veto de Vox. El desbloqueo de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos y Vox acerca una posible solución. Además, añade Diario de Cádiz que Pedro Sánchez presiona para la investidura con la amenaza de nuevas elecciones. Y la fotografía de portada para el esqueleto que va quedando de los edificios de cooperativa, para abrir paso a la nueva transversal de Varela, dice el adiós a los pisos de cooperativa. El derribo de los edificios permitirá terminar la avenida de la Constitución 1812. También cuenta Diario en su portada que el TSJ culpa al propio juzgado de lo social 3 de sus retrasos. Estima que el magistrado tiene huecos libres para celebrar los juicios antes. Y también destacado titular en la portada de Diario de Cádiz, el gobierno llevará de nuevo a pleno el plan Plaza de Sevilla. Por último, tras las municipales, el puerto y Puerto Real siguen sin cerrar pactos para amarrar la alcaldía. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de la voz de Cádiz con la fotografía de Pérez Dorao y Fernández Trujillo. Los dos concejales no adscritos que ayer se despedían dicen, seguiremos la política desde la distancia. Fernández Trujillo y Pérez Dorao, exconcejales de Ciudadanos, valoran positivamente su paso por el Ayuntamiento de Cádiz y no descartan volver a la política. También titular destacado de la portada de la voz de Cádiz, arrancan las pruebas de acceso a la universidad para 6.183 estudiantes. Los cuatro campus de la provincia acogen desde hoy los exámenes de la antigua selectividad. Javier Imbroda, consejero de Educación, vuelve a abogar por una prueba única para toda España. Y también titular destacado, en la primera de la voz, Andalucía recibirá 1,6 millones de euros para la paralización del sector en el Golfo de Cádiz. Eso en cuanto a pesca. Pasamos página, vamos ya con la portada de El Viva Cádiz. En apertura, Pérez Dorao se marcha defendiendo su gestión. En balance de sus cuatro años, el exedil de Ciudadanos recuerda las 164 propuestas a pleno y la labor al frente de Onda Cádiz. También en reportaje en exclusiva de El Viva Cádiz, el dice de rapero Addoctor Cunlaude por la Universidad de Cádiz. En la tesis se analiza la parte textual del rap no como música, sino como contenido lírico. Cuenta Miguel González Ríos, un trabajo que le ha llevado unos cinco años entre la parte de investigación y su redacción, pero que le ha valido la mayor calificación. Y la fotografía de portada para el inicio de la Semana del Orgullo LGTBIQ, con el izado de bandera en la Plaza de Sevilla. Dice, la ciudad está orgullosa. Con el izado de la bandera, arco iris, comenzó la Semana del Orgullo en Cádiz. Y por último, con fotografía del alcalde en funciones, dice a la Junta, el alcalde pide que recapacite sobre su política contra la escuela pública. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada del país. En apertura, dice el país, en clave política, Sánchez recibirá hoy el no de Casado y Rivera a su investidura. El PSOE alienta el temor a una repetición de elecciones. Y también cuenta, en clave política, el país, que Rivera, Borrell y Calviño apuestas de España para la cúpula de la Unión Europea. La fotografía de portada para el marciano que juega al tenis, que responde al nombre de Rafael Nadal, dice, Nadal, toqué fondo y me cansé de sufrir dolor. Una entrevista para el país. Y por último, destacamos de los titulares del país y Dental desvió fondos millonarios para bienes de lujo. Pasamos página, vamos ya a la portada del mundo. El mundo que abre con el siguiente titular. El Tribunal de Cuentas constata la quiebra de la seguridad social. Certifica que el conjunto del sistema registra ya patrimonio neto negativo, tras perder 100.000 millones desde 2010. Y la fotografía de portada para la desolación después de una tragedia, dice, la ruptura de una pareja de narcos, acaba en tragedia. También cuenta el mundo en su primera que, en cuanto a política, que Pedro Sánchez amenaza a PP, Ciudadanos y Podemos con elecciones si no lo invisten. Iglesias exige al líder del PSOE entrar en el gobierno con la cartera de las pensiones. Y también cuenta en su primera en el mundo, dice, la trama de Amaños lavaba dinero de la droga. Operación Oikos. El sumario revela que las apuestas en la liga no eran el negocio principal. Pasamos página, vamos ya con la portada de ABC, con la cara de los principales líderes políticos metidos en naipes. Dice, la investidura se juega en el tapete de los pactos. Iglesias sigue exigiendo ministerios. Ciudadanos y el PP se reafirman en el veto a Sánchez. Vox pide la abstención de Rivera. Y el PSOE juega ahora el farol de repetir las elecciones. Y por último, vamos con la portada de La Razón. Dice el titular, con la fotografía de una mujer, faltan mil mujeres. Beatriz fue asesinada el domingo a manos de su pareja. Ella es la víctima, mil desde 2003. Además de esta información, también cuenta La Razón, que Sánchez amaga con elecciones para presionar a PP y Ciudadanos. Casado zanja el debate abierto por Ayuso sobre la abstención. No es no. Y por último, destaca también Madrid. Madrid, Ciudadanos, acepta a Vox a cambio de presidir la mesa. La tertulia de actualidad de este 42 de mayo. ¿Es así, Luis Rossi? Buenos días. ¿42 de mayo hoy? 42 y medio. ¿Cuáles son los pies que tengo yo? El número de pies. Ah, bien, lo digo porque vienes también de manga larga y me parece que eres el hombre. Sí, no, pero porque es muy finita, una camisa muy fina y así. Que al final te va a pasar al lado oscuro. Sí. Buenos días. ¿Tú dirías que hoy es 42 de mayo? Sí, ¿no? Lo del 11 de junio todavía no, todavía hay que aplicar segunda chifra, ¿no? Yo que a mí me da igual el calendario gregoriano que el meteorológico. ¿Sí? Sí. Bueno, pero la meteorología es la tuya, ¿eh? Por eso te digo, no voy a ser yo quien me desdiga a mí misma, 42 de mayo, pero bueno, el sallo todavía... ¿Hasta Corpus? Hasta Corpus. Bueno, Corpus, además este año es interesante porque coinciden Juanillos y Corpus el mismo día, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Y eso no se da siempre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora lo vemos. Fernando Mejía, buenos días. Buenos días. Menudo lío, ¿no? Pues sí. Se va a acumular trabajo, ¿verdad? Entre Juanillos y Corpus va a ser un poco lío. Pero interesante, pero interesante. No lo sé, a ver cómo se reparte. Muy bien. Marta de Corral, buenos días. Buenos días. Corpus y Juanillos, ¿qué hacemos? Compatible. De comunión irse corriendo a... Hay que tener cuidado con qué, con hacer fuego, ¿no? Con los vestiditos. Con las mangueras y eso. Es que tú date cuenta que a las cinco y media de la tarde empiezan a quemar los primeros Juanillos y todavía hay procesiones dando vueltas por la calle, entonces... A ver si se quema el recorrido. Por eso te digo. ¿Coinciden en el recorrido? No creo, ¿no? No creo. Que por cierto, lo que decía Marta, es uno de los dos días, el de la comunión propiamente y después el Corpus cuando se visten los niños de comunión, ¿no? Por eso que... Sí, ¿no? Literalmente se amortigua, ¿no? Se amortigua. Exacto. Se amortigua. Los primeros setenta que formaron la iglesia. ¿Cómo te has quedado? ¿Algún dato más? ¿Queréis algún dato más? Yo había leído por ahí que San Bernabé... Nombres corrientes. ¿San Bernabé es patrón de qué? San Bernabé es patrón de los documentos y los libros perdidos. Y algo más. Y de los majaras o locos. Ah, bueno. Un saludito. Un saludito al puerto. Bueno, pues nada. No, pero está bien porque los libros perdidos, los documentos perdidos, los locos... Se puede hacer una buena... Sí, una asociación de ideas fácil, ¿no? Exactamente, sí. Sí, parece, sí. Bueno, pues nada, felicidades de San Bernabé. Mudió apedreado. Que eso tiene que ser una muerte malísima, ¿eh? Sí. Pues sí. Pero y si se te pierde un libro, ¿te invocas a San Bernabé? Sí. Cualquier otra cosa, a San Cucufato. Y San Cucufato. Y sus huevos. Y un documento también a San Bernabé. Mira, bueno, eso es imposible. De lo imposible, pero de las causas imposibles. Porque yo pierdo muchos papeles. Para las cosas perdidas, a San Cucufato. Yo lo quiero todos los días con vosotros, o sea que... Me encomendaré también. No, no me oí. No, no me escucháis. San Cucufato y sus huevos para las cosas perdidas en general. Para las cosas que las causas perdidas. Claro. Y luego, para los libros perdidos y los documentos perdidos, cuando se te pierde un libro o se te pierde un documento, a San Bernabé. Sí. Siempre. Tal cual. Y funciona, ¿no? No lo sé. Nunca se te pierde nada. Hombre, siendo bibliotecario, ¿cómo para que se me perdiera un libro? Ahí pues hay, en las bibliotecas y los hemos perdido. En las bibliotecas, pero a los bibliotecarios no se nos pierden. Ah, que la culpa es de los usuarios. De los usuarios siempre. 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 No, del usuario siempre que llega. ¿Alguien la ha colocado mal? Esa es otra. Siempre es la misma. Hombre, normalmente quienes pierden los libros son los usuarios. Cuidado con los clientes. Cuidado con hablar mal de los clientes. Que no se dice clientes, si es usuarios. Sí, ya lo sé. Vamos cliente, ni que no fuera una barra americana. Si es por provocar, se nos faltaba. Nada. Bueno, en el Día Mundial este que celebramos hoy, el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, que tengo por aquí unos cuantos datos, ojo, que es el primero de los tumores que nos afectan a los hombres y que con una detección temprana tiene fácil curación, con lo cual mucha atención. A partir de los 50, particularmente, que es cuando se incrementa más el índice de cánceres de próstata. Y en el Día de la Mazorca de Maíz, pero no tiene nada que ver, o sea, que tampoco lo vamos a celebrar mucho. Hoy sí, sin embargo, veo que tal día como hoy, en 1982, se estrenó E.T., que me parece que ha envejecido bastante mal. Hola, 82. No, que no ha envejecido mal el muñeco. Yo lo he visto ya, esto no es... Ha envejecido mejor los Goonies, ¿eh? Yo le tengo cariño a E.T. Es muy que ya nació viejo. Igual, ¿no? Que es viejo. Igual de viejo, ¿no? Yo sí le tengo cariño a E.T. Y además... E.T. ya es un... Un icono. Forma parte de la cultura. Pero yo creo que la ves ahora, la ve ahora un niño y sigue... Es cierta. Es una de las películas recomendadas para... Sí. Todavía, si buscas en internet y dices, películas para niños y adolescentes y aparece E.T. En el cine municipal. Una de las primeras. ¿Cine municipal era palillero? En el palillero. Pero se llamaba cine municipal. Que era el cine que tenía la pantalla más grande de todo Cádiz. ¿Sí? En la avenida era el que tenía de todo Cádiz y el palillero de Cádiz. Es que en esta ciudad hubo muchísimos cines que ya tampoco... Sí, que lo hubo. Yo estoy recordando, por ejemplo, yo era más del Imperial. Que estaba en la esquina. Pero el Imperial luego se volvió Sala X. Sí. Bueno, perdón. Se ha dejado de ser preso. Se ha dejado de ser preso. Yo ahí iba menos. Yo ahí no iba. Había la Sala X, que era el Imperial, y la Sala S, que era el cine nuevo. ¿Qué cosa? El Cádiz, ¿no? Y la Feta también. Pero eso era de verano. ¿Y después estaba...? ¿El cine de Cádiz de verano? No, el cine de no era de verano. Y después estaba el cine Juventud también, que era muy chiquitillo. Estaba en la Casa de la Juventud. Efectivamente. Bueno, estaba Brunete también, en el verano. Ese sí era el cine de verano. Es que ha habido... Es que ha habido... Es que ha habido... Es que ha habido... Es que ha habido mucho... El cine de Caleta. El cine de Cádiz yo no lo llegué a conocer. Efecta que soy vieja. Hay terrazas, había habido muchos cines aquí en Cádiz, ¿eh? De los años 30, a lo mejor. Me perdonáis, que es lo que queda de cine. Se quedó después. ¿Qué queda en Cádiz ahora mismo de cine? Palillero, ¿no? El corte inglés. Quedan los multicines del palillero y los del corte inglés. Se acabó. No quedan más cines en Cádiz. Bueno. Pero casi en ningún sitio, salvo estos multicines, así queda ya esos famosos edificios de cine, teatro, de todos los que había. Creo que hubo una sobre... Una burbuja también, ¿no? Sobre explotación del cine, ¿no? En ese sentido, el teatro, que siempre viene bien. Por ejemplo, en Madrid se se conservan teatros que son todavía cine y tienen proyecciones de cine. Al mismo falla, fue cine, ¿no? Sí, él también fue cine. Pero también antes, cuando no había tanta televisión. Andalucía estaba acordándome yo también, ¿verdad? El cine era mucho más entretenimiento antes, cuando no había tanta televisión, tantas opciones en la televisión. Claro, tanto Netflix y... El liceo aquí, ¿no? Creo que estuvo ahí en... Lo que pasa es que no fue cine, que era una especie de teatro, ópera, ¿no? De... Que está donde estaba Soriano. ¿Estaba Soriano? Sí, eso que... Claro, pero eso ya es siglo XIX, principios, finales, finales del siglo XIX. Eso, los hermanos Lumière estuvieron por ahí. Me ha visto bien, he dicho, yo le voy a tirar esta. Del maremoto no me acuerdo. Pero los hermanos Lumière nos conociste. Al chico, que era más o menos delito. Bien, el de... Te va a sacar la tarjeta amarilla... Yo solo. Ahí va. Yo solo, bueno, oye, pues nada, que celebramos también eso, que tal día como hoy. Eso en el 82 y en el 93 Jurassic Park se estrenó. Que esa la vi, yo la estrenó en la avenida. Todavía estaba en la avenida, pues estaría dando ya los últimos coletazos. Sería de las últimas películas, pero la vi en la avenida. Y además me dio muchísimo miedo. Tuve dos o tres noches soñando yo con... Estrenó en el 90 y algo en la avenida. Bueno, pues eso es lo que nos trae el día de hoy. Bueno, entrando en materia, ¿qué nos trae el día de hoy? Bueno, pues entre otras cosas leo hoy en el diario de Cádiz que el plan Plaza de Sevilla, todo un clásico, mira, hablando de clásico, de ayer y de hoy. El plan Plaza de Sevilla va de nuevo al pleno en el próximo mandato. A ver si sale definitivamente, ¿no? A ver qué pasa esta vez, ¿no? Ya fuera un poco de temas electorales, de estrategias y de esto. ¿Saldrá otra vez el debate de aduana? ¿Perdón? ¿Saldrá otra vez el debate de aduana, que es un clásico? Bueno, es que siempre sale, siempre sale cada vez que se toca este tema, ¿no? De hecho en campaña salió... Sí, por eso lo decía, porque ya parecía que lo del derribo de aduana o el mantenimiento se había parado y ha salido otra vez recurrentemente en campaña. Veremos a ver qué... Hay que desbloquear ese tema porque la verdad es que hay una pinta, una imagen de provisionalidad en toda esa zona y sin resolver los grandes problemas y tal, que bueno, mejor o peor, para bien o para mal, pero yo creo que es necesario sacar eso adelante ya y empezar a ponerlo en marcha porque, bueno, son muchos los proyectos parados en esta ciudad y hay que... Es que en concreto, me imagino que están, este proyecto condiciona, que a mí me venga a la memoria, el nuevo hotel de NH en la plaza y también el mercado gastronómico, exacto, eso es lo que estaba pensando. Y yo el mercado gastronómico no lo pondría allí, pero bueno. Bueno, trabajo con tu dinero. Exactamente, como no voy a ser yo que iba pagando, la verdad. ¿No lo pondría? No, no, es que yo no le vería aquella utilidad de un mercado gastronómico, yo tiraría la aduana y haría todo el... Pero eso tiene que hacer el vestíbulo, ¿eh? Exactamente, yo haría todo eso, el vestíbulo de la nueva estación y además lo aprovecharía para otro tipo de para ferias, para muestras, para cosas de esas antes que para un mercado gastronómico, la verdad. Un añadido puede ser también al Palacio del Congreso que está enfrente. Por eso te digo. No lo sé. Y la carpa de carnaval. Ah, bueno, sí, claro. Que además ese sería su sitio porque la muralla amortigua al sonido, estaría ahí dentro, o sea que... Bueno, veremos a ver que el proyecto lleva una inversión curiosa, desde luego, lo del mercado gastronómico. Es que el mercado gastronómico es una oferta más permanente que las ferias de muestras y de exposiciones y eso que tampoco... Para eso tienes que buscar también quién exponga, quién quiera venir y entonces si lo otro ya lo tiene más o menos, bueno, creo que al 40% vendido, pues será que piensan que hay más interés por ahí. La cuestión es ahora si... Porque los partidos que tienen que aprobarlo en pleno son los mismos, salvo que ahora tiene la mayoría delante. Bueno, la mayoría no la tiene. Perdón, la mayoría es simple, por decirlo de alguna forma. Eso sí. Si alguno se abstiene, no, claro. Si alguno se abstiene, puede conseguir. Pero que tienen que aprobarlo, ¿no? Igualmente, igual que hace un mes y no se aprobó, con lo cual a ver dónde está el cambio y el matiz y bueno. Bueno, lo que pasa es que dice Fernando, bien o mal que salga, yo creo que el problema es que lo que quieren es que salga bien, entonces los que votan en contra será porque les parece que el proyecto no está suficientemente... Bueno, no, no es una cuestión de proyecto, es una cuestión de convenio. Es decir, son los que se aprueban ahora son los convenios urbanísticos. El proyecto es el plan y bueno, el desarrollo ya luego en proyectos parciales y en lo que se aprueba, si no estoy mal informado ahora, es el tema de los convenios. Es decir, ahí hay suelo, hay una serie de operaciones que hay que hacer de suelo municipal, hay que hacer permutas, hay que hacer tales, entonces... Y hay un bloque también entre las administraciones. Claro, con las distintas administraciones y agentes que intervienen hay que conveniar, de qué manera, es decir, al fin y al cabo estamos hablando también de dinero, de inversiones, de tal, de cesiones, entonces todo eso es un poco lo que, claro, depende de esos términos, a uno les puede parecer bien, a otro les puede parecer que todavía se puede conseguir más. Bueno, esa es la responsabilidad que tienen de valorar bien la situación que está en el momento que estamos y ver si efectivamente eso es suficientemente bueno para la ciudad y para cada uno de los agentes y que den el paso adelante. Digo que haberse llegado ya al momento porque llevan para 15 años, van más de 10 en cualquier caso. Es que cuando se hacen temas de urbanismo y de planeamiento y demás se olvida una parte importante, parece que todo se resuelve con el proyecto en sí, pero hay una parte muy importante que es el tema de la gestión. Y entonces, claro, hay muchas veces, hay planes que son muy buenos en cuanto a planteamiento y en cuanto a posibilidades de desarrollo de una ciudad, pero se atascan en la gestión porque no son realistas luego con la necesidad de las cosas. Y ahí es donde está también muchas veces, es decir, todo tiene que ser posible y ahora mismo es el punto en el que estamos. Igual cuando salgas de la entera, ¿está haciendo autobús o no parece tan lejos, Yolanda? Estación de autobús y siempre parecerá lejos. Eso es una realidad. Hay cosas que tú las puedes opinar, pero aquello es una realidad. Se urbaniza un poco, se pone el hotel, se pone el mercado gastronómico. Seguirá estando en el mismo sitio, tendrán que atravesar el hotel, atravesar el mercado gastronómico y llegar a los ocho andenes. Ya hay más vida ahí, claro. Ya hay más vida, ¿no? Usáis poco la estación de autobuses vosotros. Por eso digo, yo que soy consumidora de estación de autobuses, aquello está muy lejos. ¿Consumidora o usuario? No, no, en su caso soy consumidora y los autobuses. Por lo de las comidas. Pero están muy lejos, eso es así. Y además, mientras que no se resuelva que los autobuses salgan por el puente nuevo, seguirá estando lejísima. Mira, a lo mejor algo tiene que ver en los cambios de movilidad. Ya estamos viendo como cooperativa, eso lleva definitivamente el derribo, no voy a decir que sea inminente, pero ya se vislumbra un poco el derribo. Se está derribando, ¿no? Aparece ya la imagen. Se está demoliendo, exacto, sí. Ya el esqueleto del edificio, del edificio de cooperativa, para abrir definitivamente la transversal de Varela, que yo creo que va a cambiar mucho la movilidad por esta ciudad con esa nueva avenida. A lo mejor cambian incluso los tráficos de los autobuses. No, porque yo lo pregunté. Y todavía no lo prevé. Yo lo pregunté, que por qué salíamos por el puente Carrández. Yo le pregunto mucho a los choferes. Chóferes. ¿Paran en residencia? Y entonces esa es la excusa, que es que tienen que parar en el hospital y tienen que parar después en la telegrafía sin hilo. Es la única ciudad que yo conozca donde dentro de la propia ciudad hay tres paradas. Verá que tampoco estamos tan lejos. El tiempo que tarda el autobús. Es verdad que somos peculiares, me estoy pensando, el Alvia pasa tres cuartos de lo mismo, el Alvia para en San Fernando, sale de Cádiz, para en San Fernando, para en el puerto, para en Jerez y después ya... Y para en Sevilla. Y entonces en toda la provincia de Sevilla solo para en Sevilla. La gente que viva en Osuna, en Marchena o donde sea tiene que ir a Sevilla. Aquí no, aquí te llevan... ¿Quién es la puerta? Aquí que no te... A mí es que eso me produce un desasosiego muy grande. Y con los autobuses pasa igual, hombre. Yo entiendo que mucha gente viene al hospital, pero que el hospital no está tan lejos de la estación de autobuses, que ya está lo suficientemente lejos. O sea que... Bueno, dice ella que vive en el centro, claro. Para la gente de Puerta Tierra es exactamente igual. Marta, ¿cómo vas tú a la estación de autobuses? ¿Cuántos autobuses tienes que coger tú para ir a la estación de autobuses? Está igual de lejos. Eso no tiene lógica ninguna. Da igual que sea uno de Estramuro. Una persona que vive en Cortaduras para ir a coger el alza, tiene que coger el uno... No podía ser el comer. El alza, te digo, por hacer un viaje largo. Ah, bien. El uno y bajarse, por ejemplo, en el río Saja, en el antiguo río Saja, y luego tiene que ir andando toda la estación. Y luego dar toda la vuelta de la estación. Cuesta abajo, ¿eh? Será cuesta abajo, pero es que es un absurdo, vamos. Es muy... Es absurdo. Bueno, vamos a ver si entre tanto también parece que van a cambiar las líneas. No, es una estación que no tiene cafetería, que no tiene... No, eso sí, es verdad. ...un puesto de periódico. Parece que también ya está bien. Bueno, es que te estamos llamando a esta estación, pero aquello... Es una peadera, es una peadera. Es una peadera, sí. Es una peadera, es grande. Tiene el aspecto de provisionalidad, ¿no? Pero ya lleva un tiempo funcionando. Sí, de eso se llama siempre provisional para toda la vida. No, pero esta no es provisional. No, 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 digo el aspecto. Sí, sí, no es definitivo. Afortunadamente no le pusieron el nombre que le querían poner porque se iba a llamar Celestino Muti, que es como se llama en Cádiz todo, todo se llama Celestino Muti. No hay más nombres, pero bueno, lo han dejado sin nombre, pero allí está, con dos ascensores. Es lo mejor que han hecho, dejarlo sin nombre. Con dos ascensores, uno que pertenece a una administración y otro a otra. Entonces tú llegas a la estación, coges un ascenso, te sales del ascenso, coges otro ascenso y vuelves al mismo sitio. Es muy absurda. Bueno, veremos a ver si... Ya he hecho yo las proclamas. Con la apertura de la nueva nida. Me parece que también, por lo menos la movilidad interna de los autobuses, parece que sí va a haber transversalidad, definitivamente, que son todos lineales, ¿no? Claro, es que en el fondo el problema que estamos hablando es que no existe un plan de movilidad, un estudio de movilidad coherente en la ciudad, porque al final lo que facilita es el acceso a determinadas infraestructuras que no tienen... Y además pasa una cosa, generalmente se le tiene mucho miedo a eso, pero cuando, por ejemplo, se hace algo como lo que está diciendo Yolanda, es decir, el autobús ya no para en ningún sitio, nada más que en la estación de autobuses o en el apeadero. Bueno, es un gabinete de crisis, ¿eh? Luego no pasa nada. Nada. Porque la gente se acostumbra... Pero al principio tienes que coger el paraguas para aguantar el chaparrón, ¿eh? Como todos, pero como todas las cosas, pero que al final es que efectivamente no tiene sentido, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Y al final lo que pasa es que tardas media hora en salir de la ciudad y 20 minutos en llegar al otro sitio. Exacto. Que no tiene sentido. Además que tú dices, si elimináramos la parada del hospital, dices tú, bueno, alguien que venga de un pueblo y quiere ir al hospital, es que tampoco puede, desde esa estación de autobuses, tampoco puede coger otro autobús que le lleve hasta la avenida, porque solo puede coger el 5. Por ahora, claro, exacto. Por eso hablamos de movilidad y de relación interna. Pero por eso yo creo que para en la avenida, porque realmente es la única manera de, o sea, o la manera más fácil de captar a esos clientes, o de captarlo o de darle facilidades, porque lo que tú dices, si yo tengo que hacer todo ese recorrido, es que al final casi no lo cogería. Claro. Pero si me recogen en la avenida siempre será mucho más fácil. Oye, nada, os voy a comisionar para que hagáis el nuevo plan de tráfico, ¿eh? Pues, encantado. En cuanto está abierta la avenida, os convoco para que hagamos la nueva movilidad y los tráficos internos de la ciudad, y no solo. Oye, entre tantos cuentos, esto me parece una barbaridad y no nos cansaremos de denunciarlo aquí. Han vuelto a cortar el tramo de barandillas del paseo marítimo de Astilleros. Yo hay cosas que no termino de entender. ¿El vandalismo absurdo este? Bueno, tendrá un significado. ¿Cuál es el significado? Dice que la gente que se baña ahí, es lo que decía, ¿no? Un acto vandálico no es tan perfecto. Tiene una intención, ¿no? Aquí en Cádiz, hace unos años se les llamaba a esos vándalos inmisericordes. ¿No os acordáis de esa expresión? No. La dijo la antigua alcaldesa, que en Cádiz había vándalos inmisericordes. A mí me pareció preciosa esa... Es un ejercicio de poesía. Bueno, sí, una licencia poética. Pero bueno, esos vándalos inmisericordes no deberían de pagar un poquito por lo que hacen. Y cuando me refiero a que paguen económicamente, cuando se... Bueno, pues que se haga un seguimiento para ver, porque seguro que alguien sabe quiénes son, claro. Vamos, monetariamente o no, tú le obligas a volver a soldar esa barandilla, verás como al final ya no se le ocurre volver a... Sin máscara. Sin máscara, además. Y sin máquina. Y verás que no, el problema es que somos muy permisivos con esas cuestiones, no se ven, pero al final es que es un... Oye, que esto nos cuesta mucho dinero a todos, ¿eh? Claro, iba a decir, hombre, por una parte es un gasto económico, evidentemente, pero también es una cuestión de que cuanto antes la gente hay que educarla. Yo comprendo que todos hemos sido... Vamos, yo no sé al final quiénes son, qué grupo de edad, ni a dónde pertenecen, ni nada de nada, pero, hombre, que todos hemos sido irreverentes con el inmisericordia, con el inmisericordia y público y tal, y no sé cuánto, pero oye... Sí, un poco golfinos. Eso tiene una... Sí, pero eran, yo creo que eran gamberradas un poquito más tal, ¿no? Que, bueno, yo creo que todos pasamos por ahí, pero este tipo de cosas ya es que son... Pero es que no parece una gamberrada, parece que es alguien que considera que es mejor lo que ellos hacen, que es dejar eso abierto y que en lugar de proponerlo o de decir vamos a darle otra solución, se toman la justicia, pues de alguna manera por su mano, y deciden aquí no queremos valla, pues la quitamos, porque yo no... Pero aquí hay una cuestión de seguridad, ¿no? ¿No lo han propuesto? ¿Hombre, eso? ¿Hombre, eso ha escuchado? ¿El qué? Que a lo mejor lo han propuesto y nadie lo ha escuchado. O lo han propuesto, lo han escuchado, ha sido inviable y lo ha rechazado, ¿no? Y sigue... Y sigue... Y fieles al espíritu democrático, pues... Hago lo que me parece, ¿no? Si me dan la razón bien y si no me tomo... Yo no, pues también hago lo que quiero. Exacto. Claro, pero es evidente que entre seguridad y que incluso el baño ahí es peligroso, pues tendremos que poner una valla para decidir que... Que no ha durado prácticamente ni una semana, ¿eh? O sea que... Bueno, pues si vamos así, mal vamos, ¿eh? Mal vamos. Por cierto, que Diario de Cádiz... Yo creo que esto es un avance de la... Dice la guía para no perderse por las calles de Cádiz. Está bien traído lo que hoy escribe Hidalgo en Diario de Cádiz, pero yo creo que solo el avance. Dice la guía para no perderse en Cádiz, por ejemplo, la plaza... Un poco lo vamos a apuntar aquí también, lo de las residencias. Ya ha salido uno de los conceptos aquí que hay que poner en pie para los visitantes. La plaza de Toro, Puerta de Tierra, Plaza de Toro, Residencia, Avenida, que solo hay una avenida, y el puerto, ¿no? Ah, y los cuarteles de Varela. Los cuarteles. Pero eso no es nuevo. No, no, por supuesto. No digo la noticia, no digo no es nuevo lo de la nomenclatura de las calles de Cádiz. Que faltan, faltan en cualquier... Adolfo de Castro. Exactamente, el nomenclato de Adolfo de Castro viene a poner pie en pared contra las barbaridades que se hacían. De Manuel de la Escalera, ¿no? Pero es que eran dos personas distintas. Manuel de la Escalera, ¿no? Creo que era el pseudónimo. No, 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 eran dos personas distintas. Ah, eran dos personas. Te lo digo yo. Pero dice la tesis sobre Adolfo de Castro, ¿verdad? En un solo hombre. Lo último... No, no, no. Adolfo de Castro, aquí muchas veces pensamos que grandes alcaldes de Cádiz son hasta Fermín y Salvochea, pero ha habido grandes alcaldes de Cádiz que a lo mejor están más olvidados, más denostados, y uno de ellos fue Adolfo de Castro. Adolfo de Castro, cuando llega a la alcaldía, se da cuenta que la ciudad de Cádiz, él decía que era innoble, no es misericordia, sino innoble, los nombres de las calles, porque las calles se llamaban Rata, Usillo, Culebra, Sucia, esos eran los nombres de las calles de Cádiz. Una monedilla, ¿qué diría el otro? Entonces, propone una reforma integral del nomenclato, además haciéndolo con un espíritu ilustrado y con una finalidad turística, porque lo que quería era que la gente se paseara por Cádiz y reconocieran el nombre de las calles. La historia de Cádiz, no te rías, porque tú... No, no, yo voy a lo mismo. Entonces, después de modificar todo el callejero, la gente seguía llamando los nombres de las calles de la misma manera. Al final hay nada contracorriente. De la misma manera. Claro. Hombre, lo que sí es verdad es que todas las reformas de callejero que se hicieron después, incluidas de Fermín Salvochea, que tampoco cuajó absolutamente nada, porque llamar a la calle Merced Garibaldi, un poco pretencioso, pues claro, en Cádiz que hemos tenido siempre la tendencia a llamar a las calles como nos ha parecido. Exacto. Y ahí seguimos. Cuando se inauguró la plaza de la Cruz Verde, antigua Cruz Verde de Antonio Martín, el propio Antonio Martín dijo que se mantenga los dos nombres, pidió él que se mantuviera los dos nombres porque era un poco su... yo creo que aquí hay hasta tres callejeros, o sea, tres nombres, ¿no? Tres nombres distintos. En muchos lugares. Pero porque somos también muy pretenciosos en eso. Bueno, pero también está bien para recordar un poco la historia de dónde viene la calle, qué es lo que había... Si te dijeran cuál es el nombre antiguo y cuál es el moderno, porque tú lo sabes, pero la gente no. Aquí el problema es que Adolfo de Castro encargó a la cartuja, a la fábrica de cerámica de la cartuja, los rótulos de las calles, que eran preciosos porque eran blancos con los filitos azules y muy bonitos. Entonces, él le puso esos nombres, esos se retiraron, se pusieron los de letritas de esos individuales y luego el... Que son un horror. Que son un horror. Los de la Paldosilla, esos son un horror. Este ayuntamiento no, sino el ayuntamiento que teníamos antes del 2015, quiso sustituir otra vez, los nombres de los azulejos, con muy mala calidad, porque se nota a leguas cuál es el de la cartuja y cuál no, pero la... Sí, sí, es verdad, que los materiales no son los mismos. Pero la gente no sabe. Claro, tú vas por la calle Columela, tú sabes que se llama Columela y que antiguamente se llamaría carne porque pone allí calle de la carne, pero el que viene de fuera no lo sabe. Claro. Bueno, pero eso es una... A ti está muy gracioso el color de la calle. No, porque escúchame, porque es que cervecera, me parece que es... Plaza de Madrid o no sé qué, pero bueno, cervecera, cervecera, lo sigo llamando a la gente matadero. Plaza de Jerez. O Plaza de Jerez, perdón, exacto. O sea, que te quiero decir que hay cosas que al final la gente, por más que quiera, institucionalmente, igual a Drúbal, es Plaza de Toro. Hay muchas cuestiones del nomeclátor antiguo de las calles que hacían referencia a los oficios que se desarrollaban en esas calles. A mí eso, esto me parece... Eso es lo que cabéis, ¿eh? Habéis nombrado a calle Carne, calle Curtidores, donde sea, calle tal... La calle El Sideo. En fin. Pero eso son todas anteriores a Adolfo de Castro. Claro, claro. Adolfo de Castro... Fideo era Enrique de las Marinas. Pero ya se pierde un poco eso. Ah, bueno, Fideo era Enrique de las Marinas. Fideo, ¿cómo se llamaba antes? Él es lo que hace, por ejemplo, alrededor del museo, lo que hoy es el museo de Cádiz, que entonces, originariamente era el gabinete de pintura, ahí pone nombres de pintores, que el único que queda actualmente es Enrique de las Marinas. Que están todas en la laguna, ¿no? Por eso, al lado de la Facultad de Medicina puso todos los nombres de médicos, que nada más que queda Virgili y un poco más allá Arricruz, pero los demás desaparecieron. En el barrio del Póplo puso todos los nombres de romanos, extendiéndolos un poquito hasta Santa María, que está Rutilio y está Cervanda. Y así fue configurando, al lado de los cuarteles, puso todos los nombres de generales romanos importantes, a Amilcar, Julio César, a Drúbal. Amilcar Barca era Cartagena. Y entonces, todas esas calles, tú ibas por la calle y más o menos te ibas haciendo una idea del Monopoly de Cádiz. Del Monopoly de Cádiz. Ya me voy a callar, no me decía, no te interesa. No, 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 por favor. Nada, calcate. No, lo que pasa que al final, si no, no te aclaro. O sea, yo creo que también es una cuestión un poco de aclararse, porque es además cuando te puntas en la línea 1, yo que prácticamente es la que cojo cuando tal, cuando llegas allí y te dice cuarteles. Pero te dice comisaría, no te dice Tres Marías. Eso efectivamente, es decir, que hay sitios donde no me cuadra. La Tres Marías se ha perdido. Sindicatos, me parece que le llama sindicatos, ¿no? No, le llama Avenida Andalucía. Sí, ya le llama, por ejemplo, es que claro, hay incongruencias, porque si una cosa le llama de una manera, a otra le llama de otra. En sentido ascendente sería Miami, la parada. Claro. Sí. Sería que era otro clásico. Ya que le ponen así, pues llámale como le llamamos nosotros. Ah, claro, es que usted de... El Miami, el 19. Exacto. Miami ya no existe, ¿no? No, ya no existe, ya no existe. Miami no existe, ¿no? Exacto, que era la palabra Miami. Y en el hospital se llama residencia, ¿no? Residencia. Y balneario, pero claro... ¿Cómo balneario? Le llaman a la última parada, le llaman balneario, ¿no? A la de... A la de McDonald's. ¿No le llaman balneario? Yo creo que sí, pero le llaman balneario. No lo sabíamos. Ingeniero de la Cerva. ¿Se llama Ingeniero de la Cerva? ¿Se llama Ingeniero de la Cerva? Lo ve, pues muy mal, porque no puede utilizar un criterio por una cosa y otra, ¿no? Le cambiamos los nombres, sino que incluso creemos que escuchamos cosas que no estamos escuchando. No, claro, es que no estamos por cambiar. Pero lo de comisaría yo no sé, porque a mí me dice Tres María y luego dice... No sé si al principio decía Tres María y ahora... Porque ahora desde luego dice comisaría. Ya está actualizado, ya lo han puesto la actualización 3.0. Pero es verdad que es un poco confuso porque... Es verdad que suelo llevar los chofer, como decía antes Yolanda. Si ven que dice el comisaría y la gente no se va, hay que ponerle Tres María. Es verdad. Ponerle otra grabación. Exacto, no, podían llevar el micro los chofer directamente, ¿no? Claro. Y avisar de eso si paraba o no. Bueno, es verdad que la dualidad, incluso los que tienen más nombres, pero no deja de ser algo muy curioso y muy histórico y muy propio de aquí también, ¿no? Que se conserve también esa forma de hablar y sobre todo la historia que tiene detrás, la que encierra, ¿no? Porque, como tú decías, puede que se pierda el turista, pero ¿por qué no? Ya que está haciendo turismo y tiene tiempo, pues que se informe de el por qué se le llamaba de una... Ah, pero se podría meditar turísticamente. Sí, hay una... Bueno, a nivel teorístico no, pero creo que el último, uno de los últimos callejeros que ha salido, el nomenclato que ha salido es de Ariza, creo que se llama, ¿no? Que son dos tomos y aparece ahí un poco toda la... Claro, pero eso tú no vas ahí por la calle con dos tomos. No vas ahí con eso. Pero si hacer una tablita de equivalencia... Pero si viene tanto el nombre, los nombres que tenía y como la historia un poco de esos nombres y anécdotas y demás curiosas que... Estaba pensando, por ejemplo, aquí en el barrio de Loreto también dedicado a la aviación, por aquí de casa, en la tradición aeronáutica. Pero ese es fantástico, ese es de los mejores barrios, de las mejores configuraciones del nomenclato que se hicieron. ¿El barrio tiene 50 años? En el 69, claro, todo lo bueno tiene 50 años. Medio siglo ya, pues medio siglo es una temporada, ¿eh? Y son... Ya está. No, que no te lo cuento. No, que estábamos muy interesados. Yo aprendí mucho. Que en Loreto, por ejemplo, como era el barrio de la aviación, la plaza de Loreto se llama Virgen del Loreto porque es la patrona de aviación. Pero además están todos los aviadores alrededor y en la laguna, como tú decías, están todos los pintores. Y luego, en una zona que hay detrás de residencia, que está en la calle Cantiña, Bulería, Tanguillo, Cantes de Cádiz... Es curioso porque todas esas calles, donde mejor pegarían a lo mejor en el barrio de Santa María, que es un barrio más flamenco. Pero, sin embargo, también tiene su historia y la historia es que todas aquellas calles surgieron después de la guerra civil. Después de la guerra civil, a nivel nacional, se hace un plan de urbanización que se llama Las Casas Baratas para regiones devastadas. Y en Cádiz, que no fue región devastada, se hicieron estas casas baratas que se hicieron ahí para realojar gente del barrio de Santa María. La obra sindical del hogar. Exactamente. ¿Cómo aquello? Obra sindical del hogar. Y entonces se realoja la gente allí. Y aquellas calles todas tenían nombres, bueno, pues muy afines al régimen. Eran Héroes de Baleares, Alferes Provisionales, Batalla del Ebro, todo eso eran nombres así. Cuando llegan los gobiernos democráticos, lo primero que se hace es quitar los nombres de reminiscencia franquista, sin tanto escándalo como después hemos visto, porque allí se quitaron en bloque y ya está. Como la mayoría de los habitantes de aquellas casas eran gente del barrio de Santa María, se les pusieron nombres de los Cantes de Cádiz. De todas formas, habrá cambios, pregunto, habrá cambios ahora en esta legislatura, ¿no? Todavía. Cambio de nombre de calle seguro, ¿no? Porque había muchos cambios que se querían hacer que no se hicieron durante estos cuatro años, que puede que se hagan ahora, ¿no? Y que se abra otra vez. ¿El debate del estadio, por ejemplo? Del estadio, pues seguramente, ¿no? Que se abra, digo. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, el seno deja de ser un más complicado. Yo creo que el debate del estadio no fue por mayoría, fue por mayoría poblacional, ¿no? Porque la gente no quería el nombre. Sí, bueno, pero no me refiero a un nombre concreto, sino a, en general, ¿no? O cambios que se iban a hacer, que estaba pendiente de nombres nuevos, incluso en la comisión de calles. De nombre y claro. Pero yo creo que la polémica que ha habido, sobre todo, por ejemplo, en Madrid, es más por lo mal que se habían planteado, porque querían, porque había confusión, o sea, querían cambiar nombres de calle, diciendo que se atribuían porque eran de determinada persona y es que estaban confundidos y eran de otra. Y entonces no tenían nada que ver con la guerra, eran de personas anteriores. Y por eso no ha habido, porque efectivamente hubo años en los que se cambiaron. Aquí la realidad es el trasfondo que tiene y donde viene la historia y siempre va a haber polémica es el trasfondo que tiene. Y como no vamos a, todavía no vamos a cambiar y no vamos a decir quién era un dictador y quién estaba alrededor del dictador. Hombre, si es del año 30 no estás alrededor de nadie, que era en alguna de las casas de Madrid. No, no, digo general. Por eso era que ustedes han dicho que este señor, y resulta que ustedes están confundiendo este señor con este otro, porque se llamaban igual, pero no se refería a eso por todos los estudios que se hicieron. Sí, bueno, pero son casos concretos. De todas maneras, todas las comisiones políticas y al fin y al cabo los nombres de las calles todos están cargados de ideología, habría que abstraerse mucho y entonces decirle vamos a poner Quevedo a una calle e incluso te saldría alguien que te diría que Quevedo era un machista y que mejor bóngora y todo eso. Entonces, lo de nombrar a las calles siempre es muy complicado y por eso las comisiones de nomenclato de los ayuntamientos van siempre tan lentas. Porque a uno le parece que cambiar el nombre de la calle es juntarse cuatro y decir vamos a cambiarle el nombre de la calle. Y eso lleva un proceso muy largo. Además, se puede iniciar, se puede hacer el proceso a iniciativa ciudadana, pero también a iniciativa política y tiene que contar con el acuerdo de toda la comisión. O sea, que es más complicado de lo que parece. Sí, además da lo mismo. O sea, al final le vamos a acabar llamando siempre como nos dé la gana. No, hay que ver eso, claro. Pero bueno, pero también hay que hacer justicia, ¿no? Muchas veces. Y ya no es a quien se le quita la calle, sino a quien se la pone, que es donde va un poco... Sí, ahí está la política de lo que decía Yolanda. Ya no solo que lo quite, sino por quién lo sustituye, ¿no? Y por quién lo sustituye y... pero pues si se merece esa persona o no, que realmente si está puesto, digamos, a debate es que se merece. Otra cosa es que tenga diferente... Pero si todo el mundo piensa que se lo merece o solo se lo merece o solo lo piensa el ayuntamiento que hay ahora y dentro de cinco años cuando venga el otro piensa que no. Por eso te digo que las comisiones de nomenclato son mucho más complicadas. Está bien cuando se hacen reformas integrales de callejeros, que la última reforma integral de callejeros que se hizo en Cádiz fue la del 79, que fue, bueno, pues se quitaron todos los nombres de obispos porque en Cádiz había... Casi. Oh, bispo Quinaona sigue. Sí, ese sigue, pero bispo Quinaona tuvo relación con Cádiz, pero es que en Cádiz había muchas calles, el nombre de obispo que no tenían nada que ver con Cádiz. Se llamaba allí el hombre del obispo, no sé qué, bueno, y nadie sabía quién era ni nada. Entonces, cuando se hace una reforma integral, sí es mucho más fácil quitar y poner, pero yo estoy también de acuerdo con lo que dice Luis, ya no es quitar, yo no soy partidaria de quitar el nombre de las calles, menos cuando están asentados en el acervo popular y todo el mundo llama a la calle de esa manera, ¿eh?, ¿a quién se le pone? Porque tampoco hay que olvidar que en el callejero de Cádiz, concretamente, solo un 7% de los nombres son nombres de mujeres, ¿no? Sí, de hecho, si quiere incidir en los próximos nombres, precisamente, de hecho, los dos últimos han sido los dos nombres de mujeres. Claro, los dos últimos que se han puesto, casi el de la matrona. Y el de la matrona, es la barra, exacto, no recordaba yo quién es, eso es. Bueno, pues nada, aquí de todas formas no nos gusta más nada que una polémica, ¿eh? Sí, yo mientras estaba ahí hablando estaba pensando, digo, bueno, lo que tenemos que hacer entonces los profesionales, los empresarios y demás es procurar ponernos en un sitio donde no le vaya a cambiar el nombre a la calle. Porque el problema de esto, que yo creo que es un poco lo que estaba diciendo Marta, en el fondo, estaba pensando eso, si no, pues yo se lo digo, es que claro, yo, dice, bueno, ¿dónde pongo mi despacho? ¿Dónde pongo tal? Porque si cada... Todos los de Canaleja me imagino que... 5 años, 7 años, 10 años, le tengo que cambiar el nombre, ya nadie sabe dónde estoy. Acuérdate, lo que le pasó a los que vivían en la avenida de Lebón. Que todos tuvieron claro con el soterramiento, ya, porque nos hemos acostumbrado ya en la avenida Juan Carlos I. Le volvió solo un tramo... Claro, era un tramo solo, el otro se llamaba Ronda de Valencia. Entonces, de pronto unifica para los carteros, para los colegios, para la gente que es complicado. Bueno, pero esto te digo, en Canaleja, que le seguimos llamando Canaleja y de repente todas las... que ahí están todos los notarios, vamos, hay notarios, despacho de abogados y eso. Y bancos, exacto, sí, sí. Ahora te vienen a buscar y no... Y un coste y... Bueno, sí, y después siempre nos quedará el chiste ese, ¿no? ¿Cuál es? Es que no me lo dirá tan largo, era... bueno, no era un chiste, era una historia del detective que mandan a Cádiz. Ah, sí, sí. Y que al final, entre el habla de Cádiz, las calles... El puerto, se va al puerto, el muelle, aquello... Pero escucha, que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, personalmente, una vez con un... con una empresa, los típicos regalos de empresa de Navidad y de pronto me llama el señor que venía a traérmelo y me dice, Fernando, yo entonces era un arquitecto recién terminado y seguía viviendo con mis padres, que viven en las tres carabelas. Sí. Y entonces me dice, no, es que fui a Cádiz, me dijeron que eso estaba al lado del puerto y entonces ahora estoy en el puerto, pero yo veo que hay una calle que se llama Santa María, otra pinta y otra niña, pero las tres carabelas no. Digo, pero tío, ¿tú dónde estás? ¿Sabéis dónde están esas calles, la de la estación de trenes del puerto de Santa María? Digo, mira, de vuelta, te llamaba Javier, y mira, Javier, el regalo, vente para Cádiz, el hombre a las cuatro de la tarde apareció por casa de mis padres a traerme el regalo. En las tres carabelas, decía, a las tres carabelas, pero claro, dice, no, es que eso está al lado del puerto, y claro, el tío se fue al puerto de Santa María. A nosotros eso no nos va a pasar nunca porque nunca nos han hecho regalos de empresa, entonces... Bueno, pero de todas formas, esos son problemas ya de no aclararse, ya con el Google Map y con el... Claro, pero yo me colegié en el 93 y terminé la carrera ese mismo año, o sea que eso sería el 94 o el 95, entonces yo terminé la carrera y yo no sabía, prácticamente, o sea, exagerando, no sabía lo que era un ordenador. En aquel momento el teléfono móvil era una cosa así, que solo llamaba, y que además hacía dos días iba con un maletín que solamente tenía la gente muy pudiente, que llevaban en el coche, y eso no era un teléfono móvil, eso era un teléfono portátil ahí y tal, o sea que no había manera... Pero con los nombres que nosotros usamos, eso yo he quedado con las azafatadas, me hace un reparto en la Plaza Toro, y te viene la niña de fuera, la Plaza Toro que es ahí enfrente de los cuarteles, los cuarteles de... Ya le has dado una referencia a la vida. Esto es ahí, pero ahí hay una plaza de toros. Bueno, y esto por centrar el tema del nomenclato, otro de los problemas que tiene es que tampoco hay tanto pan para tanta gente, ¿no? Entonces, estamos ya partiendo calles, y la calle, por ejemplo, Enrique Villegas, con todo mi respeto para Enrique Villegas, vamos... Enrique Villegas, Plaza Carlos Cano. Bueno, está la Plaza Carlos Cano, la Plaza Rocío Durado... Hoy ha bajado ya el Guiri, ¿no? El Guiri ya ha bajado, ya han cobrado 140 euros. La Plaza Rocío Durado, o por ejemplo ahora la iniciativa que hay para llamar a la trasera del Falla, Caminito del Falla. Caminito del Falla. Bueno, para eso es una propuesta que se lanza, y un poco para lo que es la propuesta en sí, creo que es la intención del homenaje, ¿no? Claro, pero que no tenemos tantas calles como para... No, no, y aquí en el turban tampoco vamos a crear muchas nuevas, ¿eh? Porque tampoco tiene mucho sentido cortar una calle para seguir nombrándolo de una forma y de otra, o sea, de la misma forma los otros dos tramos. Realmente eso... Aquí también hay una tradición muy gaditana que es la de las placas, o sea, que... Bueno, y aparte tampoco es... Tampoco es nuevo, ¿no? Yo nací en una calle que se llama Aurelio Sellé, que solo tenía una casa, que era la mía, y era el número 16. No había quien lo entendiera nunca. ¿Y la otra habían desaparecido? La otra era... Atravesaba la calle Nueva y era la calle Flamenco, pero era que se había muerto Aurelio Sellé, y entonces quisieron ponerle ese trocito de calle a Aurelio Sellé. ¿Con el número 16? No le cambiaron el número. Se han dicho que vivían a Aurelio Sellé y a 16. Pero también porque quizás no sé lo que hicisteis cambiar vosotros, ¿no? ¿Cómo se lo vamos a cambiar nosotros? Nosotros tenemos que ver la comisión de nomenclados, que a veces se hace cosas muy... No, no, el número de la calle tampoco lo puedes cambiar tú. Pero si todo el mundo lo conocía como la Casa Sellé 16, pues ya para qué lo vas a cambiar. Exactamente, por eso te digo. Pero seguiría para seguir entonces la calle. La tradición. Seguía la numeración de la calle. No, no, vuelve a empezar. Pero que cosas absurdas se han hecho siempre. Bueno, mira, hablando de nombres de mujeres, en la próxima corporación una novedad, ¿hay más mujeres que hombres? En la próxima corporación no hay que decir. Bueno, hay 10 y... De hecho, con la última renuncia de Francisco González se incorpora una más, con lo cual me parece que estaban a 14... Ahora son 15. 14, 13, exacto, son 15, 12. Bueno, una de las novedades de la próxima corporación que está muy renovada. Somos más mujeres que hombres. ¿La actualidad y la lógica? Porque somos más mujeres, numéricamente somos más mujeres que hombres, entonces ya era hora que... Sí, no, aquí donde está el tema es que históricamente no ha tenido esa representación, simplemente. Lo que hay que conseguir es que en el próximo mandato ya no sería novedad, pero que no sea noticia. Que no sea noticia. Siente desapercibido, no la realidad y esto. Pero la visibilidad en ese sentido es importante. Es bueno decirlo y decir, mira, que se están dando unos pasos agigantados y vamos a continuar por este... Bueno, en esta ciudad hemos tenido alcaldesas durante muchos años, o sea que tampoco... Sí, bueno, pero... Sí. Sí, pero tampoco, cuando llegó la alcaldesa en el 95 no había tantas en España, ¿eh? No. O sea, si lo pensamos un poco hecha por la vista atrás, tampoco ahora nos parece muy habitual, pero es verdad, han pasado los años y entonces no era tan habitual encabezar una candidatura ni un ayuntamiento, una mujer. Bueno, pasos que se van dando, como decir. Lo que no he visto todavía ni tengo el dato es de la media edad, pero me parece que va a ser una corporación muy joven esta, ¿eh? 42 años decían, tampoco es que sea... Claro, a partir de 50 la cosa ya cambia, pero hasta los 40... A partir de 50, uf, eso lo he oído. Ya la cosa... Sí, pero yo, por ejemplo, en eso, en política, no me parece... Un valor. No, no me parece un valor, ni me parece casi, me atrevería a decir, aunque tal... Hay cosas en la vida que son cuestiones de experiencia y, aunque sea simplemente por hacerle caso al proverbio chino, que dice, nadie puede gobernar convenientemente si no has sufrido intensamente. Tú para sufrir intensamente, hombre, pues empiezas a sufrir desde chiquitito y eso no es nada deseable, pero digamos que tienes que enfrentarte a cosas de la gracia. Hay cosas que son decisiones, cosas que son tal, y yo creo que la experiencia y tal, hombre, que no significa que alguien a lo mejor con 35 años no lo tenga, pero yo creo que en esta sociedad se equivocan algunas cosas. Porque tú con 35 años puedes ser un tío muy válido, pero a mí, por ejemplo, me dijeron, porque la arquitectura al final es una cuestión de experiencia, dice, tú no puedes por... Nadie hace nada en la arquitectura interesante hasta que no... Hasta los 50 años, pero lo que quería decir... Pero lo que se quería decir es que, claro, alguien que termina la carrera más o menos normal termina con 25 años. Lo que se quería decir es que hasta que no has pasado como 25 años de profesión, consciente. Es decir, al final hay cosas que es acumular experiencia y tú no puedes tomar decisiones acertadas si no tienes esa experiencia. Por supuesto, en la base está el haberte esforzado, el haber estudiado, el tener unos conocimientos y tener cierta... Pero es que el que es joven valora mucho su juventud porque se... Y es que ya tiene una cierta edad y se ve como... Que a lo mejor la juventud va acompañada de inexperiencia. Claro, por eso te digo, pero que cada uno, el mayor dice, uf, qué ignorante era yo cuando era joven. Pero te das cuenta con los años, el que es joven no sabe que algún día pensará eso. Pero hoy día tenemos como una tendencia, uf, fíjate, este es tan... A jubilar a las 30 años, fíjate dónde ha llegado. Ya, ya, pero cuidado, espérate, que antes, prefiero que eso, yo creo que hay que ir dependiendo en qué cosa, ¿vale? Pero vamos, en general, los médicos, incluso los abogados, en los que se depositan muchas veces asuntos tan delicados y tan graves. Arquitecto, en fin, cualquier cosa que se te ocurra. Y en la política yo creo que también es... O sea, que, vamos a ver, que siempre tenga que haber gente joven. Porque tú lo que no puedes es no tener nunca la oportunidad de adquirir esa experiencia. O sea, cuidado. Pero que no es una... Yo no veo... Hombre, siendo más joven hay más ímpetu, más ganas de trabajar, hay más tal... Puede haber más ideas frescas, puede haber novedades. Pero yo creo que hay que combinar un poco la madurez y la experiencia con la juventud. Bueno, la experiencia es de... Si no eres cerrado, porque hay quien tiene una experiencia que te dice, eso ya lo hemos intentado y no, eso... Y te cierra la puerta. Pero también si tienes experiencia y la aportas como tal, como cosa positiva, es muy buena. Sí, pero yo creo que hoy la gente tiene una mentalidad más abierta y es menos, como diría, no sé. Yo creo que antes a lo mejor era más soberbio, más prepotente, ¿no? Hoy día yo creo que eso siempre queda, pero que yo creo que la mayoría de las personas... Bueno, la tendencia a nivel nacional es de políticos jóvenes, ¿no? De gente con más... Algunos sin experiencia, algunos incluso sin formación. Te podría decir que así nos va, casi, ¿no? O sea, que realmente no sé... No, pero los políticos nuestros siempre han sido jóvenes. Felipe González, Adolfo Suárez... Claro, bueno, habrá mucho tiempo. José María Arnar, todos empezaron bastante jóvenes, incluso más jóvenes que los que hay ahora. Totalmente. ¿No? O sea, que no... Que en el caso de Felipe... Por eso te decía yo que a mí, a 42 años, no me parece una corporación joven. Ninguno de ellos empezaron. Más joven que otras, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que... Hombre, pero porque teníamos a José Blas que eso subía a cualquier media. Sí. Bueno, por ejemplo. O sea, que tú lo ponías con hijos de cuatro años y seguíamos siendo la corporación. Hombre, porque ahí sí que la antigüedad era un grado, ¿no? Y Teófila, ¿con qué edad empezó? Es que Teófila estuvo muchos años, pero empezaría con esa edad o incluso no. Empezó muy joven, pero claro, es que todo tiene que tener su experiencia. Y luego otra cosa es la media de edad en la totalidad, ¿no? Que es a lo que se refiere, que parece que como... Pero bueno, también será... No, a lo mejor resulta una corporación excesivamente joven. No, no, excesivamente joven no, pero yo creo que... Me parece una corporación... Yo estoy echando en memoria un poco de otras y de personas, un poco lo que decíamos, de 50, más de... más personales son en torno a los 40 y muchos, 50 y poco. Sí, todo depende de si todos se mueven en el mismo rango. Sí, o si hay... O si hay muchas oscilaciones. En la última corporación había esta concejala María, que era jovencísima. María Romay la más joven, era 23. 23 y mientras que eso tendríamos a lo mejor y entonces si haces la media efectivamente te salen 40 a lo mejor pero lo que tenías es mucha diversidad y hay menos no porque me parece de edad lo veremos realmente si hay mucha mucha diferencia en esta misma semana lo conoceremos probablemente cuál es la media de edad de ellos y respecto a otras a otras corporaciones anteriores en el fondo que me da igual la edad que tenga no es la valía es como lo del género que ser mayor no quiere decir mejor si es verdad que la corporación no deja de ser una representación de los ciudadanos de la ciudadanía entonces de alguna forma tiene que estar representado todas las edades también es una cosa que puede ser lógica la cuestión es lo que hemos dicho que es joven que a que decimos joven o que tenga experiencia está claro que tiene que tiene que tener cierta experiencia pero estaba el caso de pareja romay por ejemplo que no tenía experiencia con 23 años tiene la experiencia que tiene de vida pues tener más o menos ya dependiendo de cada uno pero que la que tiene pero en cuanto a política nada entonces hay mucha gente nueva también en política y puede tener 60 años y es nuevo política sí claro claro no al final una cosa no significa la otra se estamos hablando que al final es eso la experiencia una curiosidad bueno por cierto que aquí en nuestro entorno es verdad que aquí en el ayuntamiento de cádiz parece que está la cosa más o menos clara no tanto lo estaba viendo ni en el puerto de santa varía ni en puerto real que esta semana va a ser de mucho de mucho debate de mucho movimiento en búsqueda de acuerdos precisamente para ver quién gobierna definitivamente que alcalde gobierna en el puerto y en y en puerto real y en cuanto al gobierno nacional oye que vamos a tener nuevas elecciones no no yo no creo bueno hoy se reúne pedro sánchez con iglesias casado y rivera y sobrevolando un poco en la idea de que podríamos ir a nuevas elecciones de no producirse el nombramiento y la inversión que son reuniones según el calendario que han establecido de horas para reunirse se ve que son reuniones muy cortas las reuniones de hola que hay porque en tres cuartos de hora tampoco le va a dar tiempo de esto es un protocolo de la foto esto es normal y en cierto cierto modo debe ser así pero aquí la cuestión es decir al final entró no entra en un gobierno el caso de unidad podemos porque parece que está todo muy muy hecho como pasa en otros sitios otra cosa es que de los votos que sumen y que el peso bueno no sé si entra también en juego las comunidades y por ejemplo ya empieza madrid todo todo lo que la general la veo como más resuelta no saldrá en segunda vuelta pero todo es estrategia también en el caso de la reunión peso de ciudadanos será lo corta que se que tenga que ser pero ahí va a ver aquí donde va a estar la historia realmente porque si hubiera querido el peso ya se hubiera sentado cerrado hubiera sentado ya con unidad podemos y si hubieran y bueno el caso del peso de pp no no es no es el caso entonces ahí es donde se deba estar la historia del ciudadano y las otras los satélites que hay por ahí no de comunidad de madrid alcalde de madrid etcétera otros sitios que puede albergar a la de tres cuartos de hora más rápido tiene que si no si por la primera la había aprovechado por el tiempo pero no sé yo depende de lo que llega le pregunta cómo está cómo es que la parece el último disco de maluto tengo cosas y al final se le va a la conversación se cree que van a poder hablar de otra cosa y de paso de paso veremos aquí lo que van a hablar otras cosas como esa esperanza vivo claro bueno depende lo que quiera ribera en este caso el otro puede decir lo que quiera pero si ribera dice no que yo me sigo en la negativa y lo que voy a luchar por el líder de la oposición porque hay muchas reuniones digamos de un nivel inferior que ya está entonces ellos lo que hacen es cerrar lo que ya han hablado esto y esta propuesta de esta propuesta nosotros cerramos esta y que no hace falta para tú hablar con alguien no hace falta reunirte en la moncloa bomba y platillo con fotos y demás de esto es ver a bueno hoy empieza no ha empezado de hecho a las ocho y media empezaban los seis mil casi doscientos alumnos a hacer selectividad también conocida ahora como pebao no pero aunque teníamos hoy hoy tenían las comunes primero lengua después inglés y después de historia de españa a ver que a ver cómo se les da no es hoy y mañana y pasado hoy mañana y pasado son las obligatorias el escándalo que ha habido en valencia no con las matemáticas o las matemáticas estas de exacto si para mí lo de valencia me parece o sea yo no se lo parece a vosotras a mí me parece a ver yo que creo que ya en esto llegamos a un punto yo me acuerdo y persención yo llego a sevilla en el año 85 dispuesto a estudiar arquitectura había entrado en la escuela empezamos tal yo iba con ciertas condiciones bueno la cosa que me esforcé muchísimo en el primer trimestre y teníamos dos exámenes matemáticas y geometría descriptiva básicamente era álgebra cálculo y geometría descriptiva yo me había hecho no sé cuántos problemas me había estudiado la teoría hasta vamos y yo iba que me comía el mundo me pusieron un dos en matemáticas y un dos y medio en geometría descriptiva y sobre 10 y había quedado entre los cinco primeros por nota hombre tú sabes cuánta gente ha probado primero de arquitectura en el año 85 pero que tú no está hablando de la selectividad no no hablando ya de la carrera te estoy hablando eso pero te voy a decir porque porque claro habían caído cosas en el examen que nosotros no habíamos visto en clase que lo que viene no es que no hubieran visto otros años y nosotros no es que no se había visto en clase entonces fuimos a los profesores por supuesto había delegación de alumnos representantes no sé cuánto y fuimos allí me dice señores ustedes tienen un temario y en clase damos lo que se puede dar el resto se lo tienen que aprender ustedes eso en la universidad se entiende a lo mejor no no perdona pero en el instituto vamos a ver si puede entenderse o no pero en este caso no estamos hablando de algo que sino algo que a ver que hace diez años que no caía es decir el problema también y esto lo ha dicho un representante y es que es que lo porque el problema vale no es de los alumnos pero sí puede ser de los profesores porque ahora mismo tenemos una sociedad y una orientación hacia todo tremendamente práctica tremendamente ya no te enseñan a conducir te enseñan a aprobar el examen de conducir ya no te enseñan a aprobar el examen no no te sé y después te dan un título y no saben ni la mitad de las cosas que tienes que saber entonces no es que eso no puede ser así decir nos hemos convertido como en terminamente efectivos no en ese tema claro te cambian una pregunta en examen que de todas formas están en un temario según tal y por supuesto a lo mejor la pata la ha metido el profesor bueno el profesor lo decía es que como hacía 15 años que no había salido de ese ejercicio eso ocurrió en cada día hace dos años cuando cayeron los gobiernos democráticos que era el último tema el último tema del temario de historia porque a veces hablamos y claro lo que escuchamos en la tele lo que escuchamos pero después hay que bajar un poquito al terreno y ve que realmente lo que está pasando el tema de los gobiernos democráticos era el último tema del temario no se había dado en clase no por lo que tú estás diciendo fernando porque no era no se estaba preparando esa necesidad tanto de mario sino por imposibilidad de fecha de dar el temario porque fue el año que historia de españa pasó de ser de la moderna a la contemporánea hacer desde la prehistoria a la contemporánea hubo institutos que empezaron por la prehistoria y evidentemente no le llegó no les dio tiempo llega a los gobiernos democráticos otros institutos que dijeron vamos alternando temas y si les dio tiempo a ver los gobiernos democráticos lo que quiero decir lo siguiente que tú tienes un temario efectivamente y todas las materias que hay en ese temario son susceptibles de que caigan en el examen luego los alumnos ahí no tienen razón en el sentido de decir no ha puesto un examen muy difícil ustedes han puesto un examen que está publicado en el boletín que entra dentro de los contenidos curriculares que ustedes tenían que haber visto aquí el problema es que la selectividad como todo sea nos hemos infantilizado tanto que la selectividad abre los telediarios entonces eso es lo que me parece realmente preocupante también un examen para acceder a la universidad no tiene por qué ser materia de abrir telediarios de abrir portadas de periódicos de esta mañana entrevistando a los niños en la puerta de la clase de los niños es que eso la ola de calor la ola de frío pero cuando tú dices que trabaja noticias de relleno vale pero cuando tú estás centrándolo como si fuera una noticia a carmelucci se tenga que enterar porque el primo de ribera en historia de españa hombre que podamos claro claro no estamos hablando la sociedad lo que no es lógico es que vayan los padres acompañar a los niños a la puerta de la selectividad que estén los padres echando cuenta porque además con las ponderaciones uno puede sacar una nota en el examen pero esa nota es para medicina tiene a lo mejor un 13 para biotecnología tiene un 12 y para historia tiene un 5 con el mismo examen y son sean los padres los que estemos y me voy a meter porque hoy yo este año me libraba pero llevaba dos seguidos al final haciendo las ponderaciones y haciendo usted no deja de ser al final a la gente que preocupa pero no deja de ser un examen es que claro así de pronto la serpiente ya decir que lo importante es que los osos polares estén desnutridos y todo el mundo ha visto el oso polar eso no lo que también de tal manera bueno tú acabas de decir una cosa que de tal manera a ver que la selectividad es una prueba de acceso a la universidad te enfrentas a las reglas de la universidad ya deja de ser un examen de instituto es un examen de universidad otro nivel es un tema otro nivel pero efectivamente también un poco lo que tampoco tiene sentido lo que están diciendo dice no si hubiera entrado la ley ver la selectividad pues esa no es la solución al problema si esa no la solución al problema que la selectividad sea única el problema es que en españa dependiendo donde estudia aprendas unas cosas aprendas otras ese es el problema pero no la selectividad porque lo que hubiera culos diferentes en las 17 comunidades autónomas españolas luego unificar la selectividad es absurdo lo que sí es cierto es que la selectividad está entendido lo inviable yo lo veo absurdo porque con 17 programas pero lo que es absurdo son los 17 programas que son los absurdos es que la selectividad es una prueba realmente no deja de ser una prueba de madurez o sea una prueba en la que el alumno se va a examinar de lo mismo que se ha examinado en un paisaje diferente porque es en una facultad con unos profesores desconocidos que les parecen a todos este porque todos los ven allí como muestros y con una presión pero los profesores están ahí con una presión luego si la prueba se hiciera en vez de hacerse sobre contenido se hiciera imagínate sobre redacción o sobre otro tipo de materia lo que donde tú demostrar realmente tu madurez a la hora de escribir no tener falta de ortografía la mayoría de la gente que suspende selectividad que es muy poca es muy poca porque la seguridad pero un 95% de gente suspende por mala letra por no deja márgenes por tachones pero que la gente no quiero probar selectividad quiere sacar una determinada selectividad ya se le presenta y entonces luego ya tiene un contenido tiene una exigencia también eso un poco la sociedad lo utilice está infantilizada y además mis derechos por encima de todo entonces mi derecho es que yo quiero esto y no lo voy a poder conseguir porque usted me lo ha dificultado con este examen pero como yo lo quiero y como soy de esta sociedad donde yo lo quiero y como lo quiero me lo tienen que dar me lo merezco entonces tienen ustedes que hacer lo que sea que todo el mundo tiene que cambiar para que yo consiga lo que quiera y los papás van detrás porque los padres claro realmente pero además para una cuestión que es absurda y voy a decir por qué sabéis cuál es el porcentaje de abandono más más que de abandono de cambio de carrera primero en la universidad es decir hay alumnos que se han partido los cuernos por lo que lo que tú estás comentando porque eso era la carrera de su vida verdad entran el primer año se da cuenta de que no y se cambian de carrera o al revés o al contrario que no han podido acceder a la que realmente quería y se frustra y después no hace ni una ni otra bueno sí también puede darse pero pero al final también una cuestión de educación porque por lo que voy a decir es decir no también esta sociedad como comentaba marta nos educa y nos lleva de una manera con unas orejeras aquí puestas y tal para que parece que esas cosas son el único camino y no perdamos el norte o sea el objetivo del ser humano en la vida no es triunfar no es ganar mucha pasta no sé cuánto sea el objetivo y lo que te abre las puertas a tu edad es ser feliz y eso no se consigue esa es una de las maneras pero hay que hay que enseñarle a la gente a mí me decía un profesor una buena idea que no se trabaja es un mal proyecto y una mala idea que se trabaja puede ser un buen proyecto tú puedes en un momento dado al final entrar a una carrera porque a lo mejor no has tenido pero si trabaja y tal probablemente le acaba y incluso en otro sitio en otras en otras sociedades en francia en inglaterra y tal la gente ha estudiado una cosa termina trabajando de otra se estudia además y se preparan las cosas de otra manera completamente diferente en españa y aquí somos como muy por este camino no entonces yo creo que eso también a la gente que enseñarles que no hay que frustrarse por eso que tal porque además es que siempre y también pasa eso nueva gente estudia y acaban en un en otro sitio sí pero ellos lo hacen por voluntad y nosotros lo hacemos por obligación porque no lo que tienes que tener en cuenta lo que son gente vocacional gente que va a por la carrera que quiere entonces esa gente ni abandonan la carrera claro que resulta todo mucho más fácil consiguen el 13 coma lo que sea porque tienen una vocación y después hay otras mucha gente que no son muy buenos estudiantes que a lo mejor consiguen un 13 con 7 en selectividad y dicen anda si me da para medicina y entonces como ese es el premio al bachillerato de oro me meto en medicina cuando no tienes ni vocación de medicina ni nada entonces lo que sí habría es que educar los sentimientos educar las emociones y saber que tú qué quieres estudiar y por dónde tienes que pelear lo que quieres estudiar bueno si es complicado dicho lo cual mucha suerte a todos no a partir de hoy y mañana pasa tranquilidad creo que fue para el community manager que saltó aquello de preparado para la matanza tal cual ya están en ese momento tú crees que va al matadero pero yo tengo un muy buen recuerdo por porque si no sé por qué será por el entorno lo que sea que me lo tomé muy bien y no hubo no dramatismo es verdad que había gente que estaba que sé que se comió pero bueno no dejaba de ser un paso más hacerlo intentarlo también posible y se acabó bueno señores que ha sido un placer por cierto me dicen que las calles de los cantes de cádiz están en trille en la zona detrás de residencia es lo que nos corrigen desde detrás de residencia puntuales salesiano pero no exactamente bueno no ha sido un placer ha sido un placer seguro que sí también por aquí fernando muchas gracias muchas gracias y a ustedes que les digo que hacemos una pequeña pausa y volvemos sin nomenclato después de la publicidad ahora gracias